de esta manera. Ahora sí, estamos aquí en el hall de ingreso del comité con Paola Basso y con esta elección muy, pero muy reñida, Paola. ¿Qué análisis haces? Bueno, mira, como hablábamos recién con la gente de APA, todavía tiempo de hacer un análisis no tenemos. Están, como vos decís, los resultados muy, muy parejos. Creo que tenemos que ser prudentes y esperar a tener todas las mesas cargadas. Y bueno, de ahí en más se verá cómo se distribuyen los votos y cuántos concejales pueden asumir por cada lista. ¿Qué datos tienen ustedes desde el centro de cómputos? Bueno, ahora hace un ratito que no estoy, pero teníamos menos. César me decía, recién que ellos tenían 145 mesas cargadas, nosotros teníamos un poco menos. Así que bueno, estamos así, como muy finito, una diferencia muy, muy finita. Así que nada, esperando. Pero Paola tiene que seguir la transmisión. ¿Qué pasó, Betty, con Paola de Gabriela? ¿Sí pueden hablar con ella? ¿Le pasó el retorno? Paola, gracias por seguir la transmisión. Ahí nosotros tenemos en pantalla las mesas escrutadas. Sabemos que nos están siguiendo ahí desde el local. De todos modos, me parece que el balance es excelente o es muy buena la elección que han hecho. Y bueno, vos encabezando la lista. No, sí, sí. A ver, la verdad que sí. Es como hablábamos recién en uno de los medios, nosotros hicimos esta elección con nada, con folletos, con nuestra cara y caminando, caminando y caminando las calles. La verdad que pelear contra el aparato del Estado siempre es muy difícil y obviamente que estamos súper orgullosos de lo que hasta ahora se ha conseguido. Y como decía hace un rato también, súper orgullosa de la lista que me ha acompañado, porque hemos hecho todo desde la transparencia, todo desde la honestidad. No hemos basado nuestra campaña ni en la crítica, ni en la noticia falsa, no estoy atacando a una lista en particular. Simplemente te digo lo que hemos vivido nosotros. Veíamos que había muchas noticias que no eran las que correspondían y se pagaba por publicidad que no era real. Hoy nosotros, la verdad que podemos decir que estamos orgullosos de haber hecho una campaña limpia y eso es lo que más llena de alegría. Bien. Bueno, Paola, 148 mesas explotadas en el registro que tenemos nosotros, 38,97 para todos, 38,36 para juntos. La diferencia en este momento con esas mesas explotadas es de alrededor de 200 y pico de votos. Pero bueno, es lo que yo vengo diciendo desde hace un rato, es un empate técnico, más teniendo en cuenta que, por lo que nos contaban hace un rato desde las escuelas, hay una o dos mesas impugnadas. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, mira, me habían dicho que estaba impugnada una mesa de la escuela industrial, pero me dijeron que después se solucionó. Claro, sí, o sea, la habían impugnado, pero no había acta de impugnación, así que bueno, permitieron, porque ahí el cuestionamiento estaba en la cantidad de votos de blanco. Así que ahora no ha sido impugnada lo que nos decían recién, Paola. Claro. Decía que entra Hugo Binimelis en cuarto lugar también, ¿no?, de la lista de juntos. Sí. Hugo Binimelis. Bueno, gracias, Paola, muchas gracias. Vamos a retomar contacto en cuanto vos lo dispongas. Bárbaro. Muchas gracias. No, por nada. Patricia, volvemos a... Gracias. Gracias.